Hola muy buenas les habla el ingeniero Alexis si has tenido este problema de cuantificar cuantos botes de grava, de arena o de agua requieres para una losa, para una columna o para una trabe este video te va a servir de mucho y bueno lo primero que vamos a hacer es determinar el volumen que requerimos por ejemplo para esta losa maciza en la cual tenemos estas dimensiones de 4 metros por 3 metros por 10 centímetros y determinando lo que es el volumen que sería 4 por 3 por 0.1 metros y nos va a dar un volumen de 1.2 metros cúbicos eso es lo que vamos a requerir para esta losa ahora esta losa nos menciona que debe tener un concreto de 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado para hacer esto en obra nos vamos a ir a la parte trasera del bulto de cemento el cual nos va a marcar ahí una tabla con diferentes resistencias del concreto vamos a escoger la de 250 toda esa fila o esa columna como sea el caso y vamos a extraer estos valores en la cual nos marca un bulto de cemento lo que son 5 botes de grava generalmente de 19 litros 3,5 botes de arena y 1,5 de agua y para nosotros al momento de revolver estos materiales obviamente no se van a sumar ya que los materiales más pequeños van a entrar dentro de los pequeños huecos que generen lo que es la grava y la arena entonces un volumen aproximado esto para en obra vamos a contabilizar el 100% de la grava y el 50% de la arena y ese es el volumen que aproximadamente nos va a dar ya una vez finalizado lo que es la mezcla entonces si hacemos esta suma que aquí justamente podemos ver lo que es la grava serían 5 más la mitad de la arena en la cual son 3,5 y nos va a dar 6,75 botes esto es lo que vamos a obtener de un bulto de cemento de 50 kilos vamos a obtener 128,25 litros y en el cálculo podemos ver que requerimos 1,2 metros cúbicos ahora para pasarlo a litros sabemos que un metro cúbico equivale a 1,000 litros por lo cual serían 1,200 litros que es lo que requerimos de concreto y lo que vamos a hacer es 1,200 sobre estos litros que nos dieron de lo que se genera por un bulto de cemento nos va a dar 9,35 porciones y este valor de 9,35 lo debemos de multiplicar por cada uno de estos para poder obtener lo que es el volumen que requerimos y multiplicado 9,35 por un bulto de cemento vamos a requerir 9,35 bultos de cemento 46,78 botes de grava de 19 litros de 3 cuartos de pulgada también vamos a requerir lo que son 32,74 botes de arena de 19 litros y 14,03 botes de agua y bueno eso sería lo que requerirías para generar lo que es esta losa y esto lo puedes aplicar para columnas para traves o para cualquiera de otros elementos y bueno eso fue todo espero que te haya gustado y si te sirvió no olvides compartirlo y nos vemos en el siguiente hasta luego vamos a ver